Extracto de una carta de Pero de Valdivia a Hernando Pizarro, La Serena, Chile, 4 de septiembre de 1545. Por enero del año de 40 salí del Cuzco para seguir mi viaje, no con tanto aparejo como fuera menester, pero con el ánimo que sobraba a los trabajos que se podían pasar y pasaron en el camino. Poseer el que vuestra merced sabe, despoblados e indios no domados, antes muy desvergonzados y animados contra cristianos. Por creer que sus fuerzas fueran causa para constreñir los primeros que acá vinieron a dar la vuelta. Tardé en el camino 11 meses y fue tanto tiempo por el trabajo en buscar las comidas que no las tenían escondidas de manera que el diablo no las hallara. Y con todo me di tan buena maña que llegué con el ayuda de Dios a este valle de Mapocho, que es doce leguas más adelante de Canconcagua, que el adelantado llamó el valle de Chile, con perder sino dos o tres que me mataron indios en Guazábaras, en Copajapo, y en el camino y otros tantos caballos y algunas piezas de servicio y indios de carga. Y de estos fueron 40, aunque en el valle de Coquimbo se me huyeron y quedaron por temer la hambre de adelante, viendo la que hasta allí habían pasado más de 400 piezas de llanaconas y indios que quedaron nos otras tantas. Llegado a este valle con mi gente, hice un cuerpo a los peones y dejé con ellos todo el bagaje y 20 de caballo, y los demás repartí en cuatro cuadrillas, y con ellas corrí todo este valle y tomé muchos indios sin les hacer mal. Y con ellos envié a llamar los caciques que me viniesen de paz y no temiesen, porque les quería decir la causa de mi venida y saber de sus voluntades. Y diciéndoles todos sus indios que éramos muchos cristianos, y pensaron esto por el astucia que tuve en repartir la gente, porque como los indios huían de una cuadrilla topaban con otra, y escapándose de aquella con las demás, temieron éramos muchos, y de este temor vinieron los señores. Venidos, les dije como su majestad me enviaba a poblar esta tierra, para que sirviesen con sus indios a los cristianos, como en el Cuzco lo hacían los ingas y caciques, y que supiesen habíamos de perseverar para siempre, y por haberse vuelto al magro le mandaron cortar la cabeza. Por tanto que me hiciesen casas primeramente para Santa María y para los cristianos que conmigo venían y para mí, y así las hicieron en la traza que les señalé. Aquí poblé esta ciudad en nombre de su majestad, y llaméla Santiago del Nuevo Extremo, a 24 de hebrero de 1541. Y a toda la tierra, y que además he descubierto y descubriré la nueva Extremadura, por ser el marqués de ella y yo su hechura. Por un indio que tomé en el camino, cuando venía acá, supe que todos los señores de esta tierra estaban avisados de mango inga, con mensajeros que vinieron delante de mí, haciéndole saber si querían que diésemos la vuelta como al magro, que escondiesen el oro, porque como nosotros no buscamos otra cosa, no hallándolo haríamos lo que él, y que así mismo quemasen las comidas, ropa y lo que tenían. Cumplieronlo tan al pie de la letra, que las ovejas que tenían se comieron y arrancaron todos los algodonales y quemaron la lana, no se doliendo de sus pobias carnes, que por sólo que los viésemos no tener nada, se quedaron desnudos, quemando la propia ropa de ellos, y por temor de las sementeras, que desde a tres meses se recogían creyendo éramos más cristianos, nos sirvieron cuatro o cinco meses bien. Con recelo que se habían de revelar los indios, como me decían lo habían acostumbrado, pareciéndome que éstos no podían hacer menos, siendo una la condición de todos, atendí a mevelar muy bien y a andar sobre aviso y a encerrar comida, y metí tanta que bastaba para no sustentar dos años. Porque había grandes cementeras, que es esta tierra fertilísima de comidas, porque si algo hiciesen no faltase al soldado de comer, porque con esto hacen la guerra. Entre los fieros que nos hacían algunos indios que no querían servirnos, decían que no sabían de matar a todos, como el hijo de armero había hecho a la pochamo en Pachacama, y que por esto todos los cristianos habían huido de los charcas y de porco, y de toda la tierra. Y atormentados ciertos sobre ello, dijeron que los caciques de Copayapo se lo habían enviado a decir a Michemalongo, y que ellos lo supieron de mensajeros que les envió el de Atacama. Y tú velo por burla, como lo fue por entonces, que aún no lo habían muerto, pero hicieron desde un mes como después supe. Y esto debió de saberse por decir tan desvergonzadamente a los indios en las provincias del Perú, los de la parte del adelantado, que lo habían de hacer. Y ellos, como veían, se juntaban los de esta parcialidad en Lima, entiendan lo mejor que los servidores del marqués, mi señor, que haya gloria, el deseo voluntario por hecho. Con esto se supo, por el procurador de la ciudad, hizo ciertos requerimientos al cabildo para que me eligiesen por gobernador en nombre de su majestad, y por mi respuesta se lo contradije. Y ellos tornando a porfiar por parecerme convenir al servicio de su majestad, por conservarle con autoridad en esta tierra y contentar al pueblo, y con eficacia, y rumrum me lo pedía. Lo acepté, quedándome de la voluntad sana en el servicio del marqués, mi señor, y en la misma sujeción que de antes, lo acepté, como parece, por la copia de la lección que a su majestad envío, y vuestra merced allá verá. Luego me partí del valle de Canconcagua a hacer un bergantín para avisar de todo al marqués, mi señor, y estando haciendo escolta con ocho de a caballo a doce hombres que entendían en él, me escribió el capitán Alonso de Monroy, que ciertos soldados de los de la parte del adelantado que conmigo vinieron, a los cuales honraba, que por tenerlos también conocidos como vuestra merced, me fiaba de ellos, más de lo que era razón me querían matar. Como recibí la carta, que fue a medianoche, vine en diligencia, ordenando a los que trabajaban cesasen hasta que yo diese la vuelta, y atendiesen a guardar, porque de esta suerte no les osarían acometer los indios, teniendo por mí darla otro día. Convínome está en la ciudad seis o siete, y ellos, no acordándose de lo que les dije, andaban de día sin armas. Como los indios vieron su descuido, dieron en ellos y los mataron. Y hecho esto, se me azó la tierra con la interpretación de sus palabras, que significaban lo que las de los villanos de Italia cuando dicen carne, carne, masa, masa. Hice mi pesquisa y hallé culpados a más cantidad, y por la necesidad que tenía de gente ahorqué cinco, que fueron las cabezas disimulando con los demás, que aseguré los ánimos de todos. Confesaron en sus disposiciones que venían concertados para mí matar, con los que mandaban al hijo de Almagro, porque ellos sabían de hacer otro tanto en el Perú, por este tiempo en la persona del marqués, mi señor, y de sus deudos, servidores y criados. Y aún con todo esto, vivía sin recelo, habiendo oído dar a vuestra majestad instrucción a su santidad de cómo se había de gobernar con esta gente, para no venir en lo que vino. Y tenía por mí la guardería, y también te enviaba yo avisar de esto, como le escribí después para que hubiese más recaudo. Alzada la tierra, se juntó todo en dos partes para dar en nosotros. Salí luego, como lo supe, de esta ciudad a dar, en la mayor parte, con 90 hombres, dejando 50, los 30 de caballo con Alonso de Monroy a la guardia de ella, y en tanto que yo hacía fruto donde fui, viene la otra en que había ocho o diez mil indios, y dan en ellos, mataron cuatro cristianos y 23 caballos, y queman toda la ciudad, sin quedar una sola estaca, y cuanta comida teníamos que no quedamos todos más de con las armas y andrajos viejos. Yo sé tan buena maña con pelear todo el día, en peso el capitán y sus soldados, y estar heridos todos, cobrando ánimo al venir de la noche, que desbarataron e hicieron huir los indios y mataron infinidad de ellos. Hizome Alonso de Monroy saber, a la hora, la victoria sangrienta que habían habido, con pérdida de lo que teníamos y quema de la ciudad y comida. Di la vuelta a la hora, y pareciendo mera menester ánimo y no dormir en las pajas, todos los cristianos, con ayuda de los anaconcillas, redificamos la ciudad de nuevo, y entendí en sembrar y criar, como en la primera edad, con un poco de maíz que sacamos a fuerza de brazos, y dos almuerzos de trigo, y salvarnos dos cochinillas y un porquezuelo y una gallina y un pollo, y el primer año se cogieron de trigo doce fanegas con que nos hemos cimentado. Luego se me traslució el trabajo que había de tener en esta tierra por la falta de raje, armas y caballos, y que si acaso fuese verdad la muerte del marqués mi señor, que por haberla tan mal infamado a la gente de Almagro, no venía ninguna a ella. Si no iba a persona propia a traerla, y que llevase siquiera cebo de manjar amarillo para moverle los ánimos y tornarla a acreditar y se perpetuase, y porque en tanto se iban mis mensajeros y venían tuviese con qué sustentar la gente y no esperar a lo hacer cuando todo me faltase. Envié al capitán Alonso de Monroy por escribir y dar cuenta al marqués mi señor, y dile cinco hombres que fuesen en su compañía, con los mejores caballos que tenía, que no pude darle más, y con seis o siete mil pesos que tenía, y me dieron los vasallos de su majestad, que habían sacado sus anaconcillas en el tiempo, que estaba yo entendiendo en el bergantín, porque allí estaban las minas ricas y se pusieron algunos a escarbar y sacaron con palos. Esto los despaché encomendándolos a Dios, y porque no fuesen tan cargados con el oro, por el peligro de tan largo camino, habían de ir a noche y mesón. Hice seis pares de estriberas para los caballos y guarniciones de espadas, y de las de hierro, con otro poco que se halló entre todos, hice hacer a un herrero que truje con su fragua cincuenta herraduras hechizas y ochocientos clavos, no quedándonos otro tanto acá, porque como no trajemos navío, fue poco lo que pudimos traer a cuestas, y con esto herraron sus caballos muy bien, y llevaron cada cuatro herraduras y cien clavos y un herramental, y fuéronse diciendo a mi teniente se acordase del conflicto en que quedaba. Como se partió el capitán Alonso de Monroy con sus compañeros y soldados, era tanta la desvergüenza de los indios, que no quisieron darse a sembrar, sino a nos hacer la guerra. Y con la posibilidad que tenían, y con estos torcedores, viendo la poca posibilidad nuestra, pensaron de nos matar y constreñir a desamparar esta tierra y volvernos. Y así venían a nos matar a las puertas de nuestras casas los yanaconas y los hijos de los cristianos, y arrancarnos las sementeras. Y ellos han mantenido de unas cebolletas y simientes de hierbas y legumbres que produce la tierra de suyo, como es gruesa en mucha cantidad mantenimiento para ellos. Y seguían no es tanto como los cuervos al cordero, que se quiere morir, y así me convino a hacer un fuerte tan grande como la casa que tenía el marqués mi señor en el Cusco, cercándolo de adobes de estado y medio, en alto que entraron en él más de 200.000. Y a ellos y a él hicimos los cristianos a fuerza de brazos, sin descansar desde que se comenzó hasta que se acabó. Y cuando venían indios metíase la gente menuda y el bagaje, y quedaba la de pie a la guardia, y los de caballo salíamos al campo a lancear indios y a guardar las sementeras. Esto nos duró cerca de tres años, que pasaron desde que la tierra se alzó hasta que dio la vuelta mi teniente del Cusco. Las hambres que los dos de ellos se pasaron fueron incomportables y en verdad en esto usó Dios de sus grandes misericordias con nosotros. Y las piezas e hijos de cristianos y la mayor parte de sus padres se mantuvieron con las cebolletas y legumbres dichas todo este tiempo, que a fe pocos comieron en él tortillas. Y los que venían a comer conmigo ya teníamos cuenta que unos días salíamos a dos tortillas y bien chiquitas, otros a una y media y otros a una, y los más con ninguna. Y con Dios proveerá como lo provee. Y lo que entendí en este tiempo fue en hacer oficios que nunca desprendimos mostrándome los unos la necesidad que constriñe a hablar las picazas, y otros me enseñaban la voluntad y deseo que tenían al servicio de su majestad y a la propia honra y conservación de las personas que debajo de mi protección estaban. Y ellos y yo de la de Dios y de su cesaria persona con deseo de salir con la intención que tenía de servirles. Y para todo fue menester sacar fuerzas de flaqueza, siendo sumétrico, alarife, pastor, labrador y, en fin, poblador, sustentador y descubridor. Y por todo esto no sé lo que merezco. Pero por haberme sustentado con ciento y cincuenta españoles que son del pelo que vuestra merced sabe, en esta tierra trabajándolos a la contina de noche y de día, sin se desnudar las armas, haciendo los medios cuerpos de guardia un día y una noche, y los otros otra, cavando, sembrando, arando y a las veces no cogiendo para mantenerse ellos y sus piezas e hijos, y sin haber dado un papirote a ninguno ni dichole mala palabra, si no fue a los que ahorqué por sus merecimientos. Y con todo esto me aman. Hase me persuadido merecer de su majestad las mercedes que le pido, las cuales aquí diré, para que vuestra merced, pues me puso en esto, si soy hechura del marqués mi señor, me favorezca, interponiendo su autoridad con nuestro César. Que bien cierto soy, les he dado entero crédito en lo que dijere y pidiere en lo de estas partes. Después que el capitán Alonso de Monroy partió de aquí por el socorro, le mataron los indios de Copayapo, cuatro cristianos, y al que le quedó y a él prendieron y tomaron el oro y todos los despachos que no salvó, sino un poder para me obligar. Y como es hijo de algo y hombre para todo y para mucho, y de los que vuestra merced le parecen bien y ama, acabo de tres meses que le tuvieron preso, con un cuchillo que quitó un cristiano de los de Almagro que allí halló hecho indio, que éste fue la causa de toda su pérdida. Mató al cacique principal a puñaladas, y yendo al Monroy y su compañero y aquel cristiano y el cacique a caballo a caza, en medio de más de doscientos indios flecheros, y se salieron llevando por fuerza a aquel transformado cristiano a las provincias del Perú. Y llegó a coyuntura que halló al señor gobernador Baca de Castro en Limatambo, que venía al Cuzco con la victoria que había habido contra Diego, habiendo hecho gran justicia de los matadores del marqués mi señor y capitanes, y pidió socorro a su señoría y le favoreció con su decreto y autoridad. Y el capitán se dio tan buena maña, que trató con Cristóbal de Escobar, que bien conoce vuestra merced, que favoreció a Pedro de Candía con su hacienda. Y él, como fue siempre aficionado a las cosas del marqués mi señor, y las de vuestra merced, y su hijo Alonso de Escobar, era criado del señor Gonzalo Pizarro, la gastó toda. Y con esto, y con otros cuatro o cinco mil pesos que le prestó un padre portugués que estaba en Porco, llamado Gonzaliáñez, hizo setenta hombres, todos de a caballo, con que vino a meso correr. Y viniendo por Arequipa, Lucas Martínez Vegaso, vecino de ella, que como vuestra merced sabe, ha también servido a su majestad, y por hacerle de nuevo este servicio tan señalado, y por haber sido servidor del marqués mi señor, y serlo de vuestra merced, me favoreció con un navío, quitándolo del trato de sus minas de Tarapacá, que no perdió poco, en el cual me envió diez o doce mil pesos de empleo, de armas, herraje, hierro, y vino, para decir misa, que había cuatro meses no la oíamos por falta de él, y con un amigo suyo que se dice, Diego García Villarón, que vuestra merced conocería a la pasada de Panamá, me lo envió para que hiciese de él a mi voluntad y lo gastase con los soldados y se lo pagase cuando quisiere y tuviese y que no le diese por todo nada. Que de todas estas liberalidades usó por ser él el que es. Este navío llegó por el mes de que estábamos en punto de cantar Atelebabi animamea, y nunca vimos más indios que todos se acogieron a la provincia de los Poramabcaes, que comienza sin leguas de aquí, de la parte de un río caudolosísimo que se llama Maipo, entre el cual y éste está esta ciudad. Llegado al navío, supe cómo mataron al marqués mi señor, que lo muy vivo del ánimo lo sentí, y en el capitán Alonso de Monroy me dio relación más por entero de este frangente, porque como hombre que sabía el amor que tenía a su señoría, y lo que me iba en ello, venía más advertido. Hube tanta menester el consuelo en aquella hora, cuanto vuestra merced ternía ánimo como caballero para disimular tan gran pérdida, cuando lo supiese, aunque el corazón no dejaría de hacer el sentimiento que era justo. Y la mayor pena que presumo tendría vuestra merced sería por no hallarse en parte donde con el valor de su persona hiciera la venganza en los matadores conforme al delito. Y en verdad por lo mismo lo sentí yo en tanto grado, y pues toda la sentencia estaba por Dios ordenada, a él debemos dar infinitas gracias por ello, y a vuestra merced y a todos sus deudos, servidores y criados que fuimos suyos. Nos es tan gran consuelo para saber que fue martirizado por servir a su majestad a manos de sus deservidores, y que la fama de sus hazañas, hechas en acrecentamiento de su real patrimonio y cesárea autoridad, vivirá en la memoria de los presentes y por venir. Y saber que su muerte fue también vengada por el ilustre señor Baca de Castro, cuando lo fue, por Otaviano, la de Julio César, y dejado aparte que por el valor de su señoría obligaba a vuestra merced y a todos esos servidores a tenerle por señor y padre por la merced tan grande que con ella se nos hizo. Hemos de servirle todos con las haciendas y vidas mientras duraren hasta aventurarlas y perderlas si fuera menester en su servicio, como yo lo haré. También recibí una carta con el capitán del señor Gonzalo Pizarro, de Lima, que había llegado a ella después de la batalla, saliendo perdido del descubrimiento donde fue. Tuve a mí mala dicha que no se hubiese hallado presente al tiempo que se hizo el castigo del delito, aunque no faltaron vasallos de su majestad y amigos, criados y servidores del marqués, mi señor, y de vuestra merced para ello. Quisiera que, como hermano, tampoco hubiera faltado, por ser cierto, a su gran contentamiento y el mismo sintiera yo en la verdad a su majestad. Escribo suplicándole, haga a sus hijos las mercedes de que su padre era merecedor, porque no muera la fama de las proezas que en su cesario servicio hizo, y es justo lo haga porque se animen sus vasallos a le servir, viendo que ya que no pueden gozar del premio de los que a su real persona hacen, lo gozarán sus hijos, pues el de ellos es el principal amor por ser el reino nativo. También suplico en mis cartas al señor gobernador Baca de Castro, los tenga en su protección y amparo, favoreciéndolos con su majestad, y así me dicen, a siempre mirando mucho por ellos. Estando en esto, por el abril adelante, pareció otro navío por esta costa, que era de cuatro o cinco compañeros que le compraron y cargaron de cosas para acá, y no acertando el puerto pasó amable y no quisieron tomar tierra, aunque los indios les hicieron señas porque se temieron que no venían en él sino tres cristianos y un negro que los indios de Copayapo les habían muerto al piloto y marineros y tomado el barco con engaño. Y al fin, como era por principio de invierno y entró aquel año muy recio, dio con él a través y los indios mataron a los cristianos y robaron la ropa y quemaron el navío, y así lo supe de unas indias que Francisco de Villagrán, servidor de vuestra merced y mi maestro de campo general, hubo, que venían en el navío que le envié en su seguimiento con veinte de caballo, y llegó cuatro o cinco días después de dado al través, que por las grandes lluvias y ríos que falló, que pagar no pudo hacer más diligencia. A esta coyuntura llegó el capitán Juan Bautista de Pastene, criado del marqués mi señor y servidor de vuestra merced, con su navío San Pedro, que le envió el señor gobernador Baca de Castro a saber de mí, cargado de cosas necesarias, que por contemplación de un criado suyo llamado Juan Calderón de la Barca empleó su hacienda y vino acá en él, y como nos conocíamos el capitán y yo, y por ser tan buen hombre de la mar, tan honrado y de fidelidad, y para tanto y hechura del marqués mi señor, diciendo que en todo me quería hacer placer y servir a su majestad en estas partes, porque así se lo había mandado el señor gobernador, le hice mi teniente general en la mar. Viendo la voluntad del capitán Juan Bautista, por principios de mes de septiembre adelante, le di un poder y le entregué un estandarte con las armas de su majestad. Y debajo del escudo imperial uno con las mías, para que me fuese a descubrir doscientas leguas de costa y tomase posesión en nombre de vuestra majestad por mí y me trujese lenguas. Y dile treinta hombres muy buenos soldados que fueron en su navío y el de Lucas Martínez también, que acá tenía con gente, ya se fue y la tomó, y como vuestra merced allá verá, por la fe que de ello da Juan de Cárdenas, esquivano mayor del juzgado, que hice en nombre de su majestad y mi secretario, hasta que venga a poder del muy magnífico señor Juan de Samano, secretario mayor de las Indias y del consejo de su majestad, e hícelo porque él se tiene por muy servidor de vuestra merced y desea ocuparse en su servicio como yo, y se dará muy buena cuenta y razón de sí y de lo que se le encomendare. Lo sabe muy bien hacer y es persona de tan buena manera que se holgará vuestra merced de conocerle, porque tiene muchas y muy buenas partes de hombre. También envié a las provincias de Arauco por tierra a Francisco de Villagra para que tomase lenguas y me echase los indios de esta tierra hacia acá. Y desde entonces tengo un capitán con gente en la provincia de Itata para que no los deje volver hacia allá, y con esta provisión y con estar ya los indios muy cansados, que más no pueden, vienen a querer servir. Y o gaño han sembrado y se les ha dado trigo y maíz para que se simienten y cojan para comer. Y en tanto que esto hacía, por no fatigar los indios antes que asentasen, con los anaconcillas que los hemos ya por hijos, procuré de sacar algún oro para tornar a enviar con estos navíos al Perú para que venga gente, y con mil anegas de comida que ahorré de la costa de todos, saqué en mazamorras de los indios hasta 23.000 pesos y con ellos envió al capitán Alonso de Monroy y al capitán Juan Bautista para que el uno por tierra y el otro por mar me traigan gentes, armas, caballos. Y llevan crédito y poderes para que me poder obligar en otros 100.000 pesos porque esto y el rascar no quieren sino en comenzar, y por responder al gobernador Baca de Castro que me escribía ambas veces. También envié este verano a poblar una ciudad en el valle de Coquimbo, y pusele la serena, que es al medio de camino de Copayapo, aquí, porque con estar aquella venta allí pueden venir seguros de indios. Dejé media docena de soldados y no les faltará, y doscientos que quieran, y el teniente que allí envié en dos meses trujo todos los valles de paz y le sirven. Está con 20 de caballo y los doce son criados míos que los tengo en frontería porque no hay indios. Y los demás vecinos ternan a ciento y a doscientos el que más porque desde el valle de Canconcagua hasta Copayapo no hay tres mil indios. Y por eso pienso que la despoblareco por el camino se trille. Y así lo escribo a su majestad. De lo que han de servir aquellos valles será de algún tributo a esta ciudad y de tener en cada uno un tambo para los que pasaren. Y los indios solgarán de ello que también están cansados de la guerra que les he hecho los años pasados. Así que ya pueden venir sin temor los que quisieren, que no les faltará de comer porque hay tanto que sobra, y de aquí a tres meses, que es el medio del verano, se cogerán en esta ciudad más de doce mil fanegas de trigo y maíz, al tiempo sin número, porque hay dos cementeras, que el maíz siembran por noviembre y se coge por abril y mayo, y por este tiempo se siembra el trigo y se coge para noviembre y diciembre. Y de las dos cochinillas y el cochino se han dado tantos puercos que hay más de ocho mil cabezas en la tierra, y de la gallina y pollo hay tantos como hierbas, y en invierno y verano se crían sin cuento y cómese de todo en abundancia. Sepa a vuestra merced que tengo doscientos hombres en la tierra, que cada uno me cuesta, puesto aquí, más de mil pesos, porque por lo que me prestaron los mercaderes cuando yo vine, pagó sesenta mil pesos de oro, y por lo que trajo el capitán, así de gasto de la gente como del navío de Lucas Martínez, debo ciento y diez mil pesos, y del poster navío que trajo el capitán Juan Bautista, me endeudé con otros sesenta mil, y de esta ida que va a Monroy me adeudaré otros cien mil, y de la tierra no se ha habido más de los siete mil que le tomaron en Copayapo, que ya los indios me los han enviado, y los veintitrés mil que agora van, y todo vuelve al Perú a gastar en beneficio de la tierra y para su sustentación. Se ha tomado y distribuido entre los soldados, porque han sustentado la tierra y la sustentan, y lo merecen, y no hay más que darles aquí. Y sepa vuestra merced, que no tengo acción de quien cobrar un solo peso para el descuento de toda esta suma, que todo se lo he soltado y soltaré lo que más les diere. Bien sé que dirá vuestra merced que no haré casa con Palomar y que soy un perdido, yo lo confieso, pero ¿por qué mudar costumbres esa par de muerte con todas estas tachas me ha de hacer mil mercedes vuestra merced? Desde Copayapo hasta Mowgli hay ciento y treinta leguas de largo, y por lo más ancho veinticinco, veinte y quince menos, y habrá agora quince mil indios, porque de la guerra, hambres y malas venturas que han pasado, se han muerto y faltan más de otros tantos. Así que podrán ser aquí en esta ciudad veinte o veinticinco vecinos, y por esto, y porque tengo de despoblar la serena, y porque no se podrá sustentar, envío a suplicar a su majestad que la merced que fuese servido de me hacer, comience de aquí, porque por esto he sustentado este pie, y por ser todo esto un pedazo de tierra riquísima de minas de oro, y de aquí se ha de comenzar a entrar en la tierra, y buscar por dónde dar de comer a estos soldados, y descargar la conciencia de su majestad. Y le digo que el peso de la tierra está en que no venga por el estrecho, capitán que me perturbe a nada, hasta que yo envíe relación de toda la tierra con la descripción de ella. Y si estuviese alguno proveído de sobresea, porque he dejado aparte que se perderán todos si los indios sintiesen alguna contienda ante cristianos. Ya vuestra merced sabe lo que es, como bien acuchillado, porque no deseo sino descubrir y probar tierras a su majestad, y desde que tenga noticia de mí y de mis servicios, dela a quien fuere servido con advertirse a condición que la tal persona pague a mis acreedores lo que pareciera haber gastado en beneficio de la tierra y por su sustentación. Y con esto yo quedaré contento, y en cazas y en jubón, y con mis amigos iré por mar y por tierra a descubrir más en servicio de su majestad. También le suplico me haga merced confirmar la fecha por su cabildo y hacérmela de nuevo, y esto pido, porque conviene a su cesario servicio, tener esta reputación en esta tierra con la gente. Así que esto en lo que vuestra merced ha de favorecerme para que su majestad me haga estas mercedes en tanto que yo envíe a dar cuenta y razón cumplidamente. El portador de la carta de su majestad y de ésta es un caballero llamado Antonio de Ulloa, natural de Cáceres. Tuvo nuevas de sus deudos con un hermano mayorazgo que se le murió y quedara él con la casa de su padre, base porque no se pierda la memoria de ella, y quisiera tener con qué envialle tan honrado y prosperamente como él merece, pero viendo él, que no lo tengo y mi voluntad, que era de darle mucho, va contento con lo poco que lleva. Él ha servido muy bien a su majestad en estas partes. A vuestra merced suplico le tengan el lugar que merece, porque yo le tengo por amigo, por el valor de su persona, y ser quien es. De él podrá, vuestra merced, saber todo lo que demás fuere servido saber de mí y de estas partes, porque como testigo de vista sabrá dar buena relación. Yo hice en el Perú ciertos negocios, conciertos y compañías a tiempo que tomé esta empresa con Francisco Martínez y Pero Sancho de Oz, que vuestra merced bien conoce, y el Pero Sancho, por no poder cumplir conmigo, se apartó del concierto voluntariamente, y el Francisco Martínez, desde que vio los gastos y poco provecho, me rogó de si hiciese la compañía, y así se hizo, no dejando de lo satisfacer al uno y al otro al presente en lo que puedo y en lo porvenir lo haré, de lo que están bien confiados dándome Dios a luz, y porque ellos enviaron en aquel tiempo sus deudos las escrituras y habrán negociado algo con los señores del Consejo de Indias, y sabiendo ahora que yo pido a su majestad lo que a vuestra merced escribo, quisiesen estorbar, no siendo avisados de acá, envío las escrituras de la distinción y del deshacer de la compañía con esta carta. Suplico a vuestra merced en este caso, si fuera menester, responda por mí, hablando verbal y por cartas, y no hallándose en la corte lo encomiende vuestra majestad a algún servidor que entienda en ello.